Majestad Tu perfume me alcanza, me hace perder la razón Pide bien tu distancia, que soy como un volcán, a punto de hacer explosión Cada vez que te acercas, ojos rojos en mi corazón Me dicen que peligro, que puedo caer, rendido a tus pies mi amor Alerta máxima, de tu mirada de cabeza y mágica Que me hace perder la cabeza, y que me pone a temblar Alerta máxima, sentí tu cuerpo junto a mi fantástica Con un verde pescado río, que me hace reconocer Que de ti me enamoré Y te juro que ensigues, todos mis sentidos Cada vez que te acercas, ojos rojos en mi corazón Me dicen que peligro, y que puedo caer, rendido a tus pies mi amor Alerta máxima, de tu mirada de cabeza y mágica Que me hace perder la cabeza, y que me pone a temblar Alerta máxima Alerta máxima, sentí tu cuerpo junto a mi fantástica Con un verde pescado río, que me hace reconocer Que de ti me enamoré Alerta máxima, de tu mirada de cabeza y mágica Alerta máxima, que me hace perder la cabeza, y que me pone a temblar Alerta máxima, sentí tu cuerpo junto a mi fantástica Con un verde pescado río, que me hace reconocer Que de ti me enamoré Alerta máxima, sentí tu hermano Alstroke normal, o laISE me enamoré Alerta máxima, sentí tu cuerpo junto a mi fantástica Alerta máxima, sentí tu cuerpo junto a mi fantástica